Me llamo Marisela Echecoín Moro y tengo 31 años. Creo que los jóvenes, primero somos un grupo muy complejo, diverso, y creo que hay que rescatar que el hecho de ser joven no es una cualidad en sí misma, sino que hay muchos jóvenes viejos, y más en política, que donde uno tiende a internalizar las prácticas de sus mayores, con los cuales conviven y las reglas de sus propios partidos políticos, que quizás pierden esa condición de frescura y creatividad que es lo que nos caracteriza, y de rebeldía, el joven es rebelde por sí al statu quo. Creo que en el último tiempo lo que se ha hecho es quizás la participación más en redes sociales, en lo que tiene que ver con el 2.0, no creo que se haya traducido en una efectiva participación dentro de los partidos políticos. Uno siempre tiene que tener en claro que ese tipo de herramientas quizás permiten un mayor acceso a la sociedad, al control de lo que uno hace, yo como legisladora lo utilizo mucho, el Twitter, el Facebook, la propia página, Messenger, pero uno tiene que tener en cuenta que siempre está también detrás de un escritorio, y que la realidad de la gente pasa en la calle con problemas concretos, problemas muy concretos que uno tiene que buscar solucionar o dar una respuesta. Y también creo que ese tipo de herramientas no permite ver del todo quiénes somos. Es el parecer ser. Uno publica una pequeña frase en el Twitter y uno se queda con esa imagen de lo que es. Ahora, ¿soy eso? Ahí es donde uno tiene que poder ver la práctica y la palabra. Lo que yo digo es efectivamente lo que hago. Y eso es coherencia, es testimonio, y eso se da en la calle, no se da a partir de las redes sociales. A mí no me gusta hablar la política a partir de la muerte. Creo que lo que cambia es un escenario político, y siempre con una mirada hacia futuro. A mí me gusta hablar. Cuando uno habla de política desde la muerte, tiende quizás a no aprender del pasado y poder tener una salida hacia un futuro, que creo que los jóvenes tenemos mucho que ver. Creo que no hubo mayor participación. Creo que lo que sí hubo es una mayor exposición televisiva de lo que fue ese día, donde vimos jóvenes, pero eso no está traducido en política. ¿Qué es ser joven K? Porque hay muchas vertientes. Creo que son hijos del poder. Muchos no han llegado a tener representación o ocupar cargos importantes en la gestión, creo, por propio mérito. Tenés hijos de los Recalde, de los Moyano, de apellidos que dentro del partido justicialista tienen peso. Y obviamente tengo claras diferencias en la metodología de la praxis política. No veo el mundo como lo ven ellos y no veo el compromiso político en la manera de ellos. Muchos en ellos han permitido negocios personales a partir de la función pública.